de dólares. Por eso te decía inicialmente que no hay una cifra exacta, pública y oficial ni desde el lado del equipo argentino ni desde el San Pablo respecto de los montos de la transferencia, que seguramente se van a poder arreglar. Ahí pudimos restablecer la comunicación con Juan Cruz. Juan Cruz, no sé si pudiste escuchar la pregunta anterior, pero digo, es algo novedoso para nosotros estar escuchando de que un club le paga a otro un pase entero o parte del pase con criptomoneda, pero en el mundo realmente no sé si esto ocurre. ¿Qué nos podés contar al respecto? Sí, sinceramente no es algo que me haya sorprendido, la verdad, porque es algo que viene pasando mucho y está fomentado también por los acuerdos que están realizando muchos clubes con plataformas de criptomonedas que les permiten realizar este tipo de acuerdos y también por parte de los jugadores con el objetivo de poder realizar inversiones y sus ingresos. A ver, Juan Cruz, recién lo charlábamos con Nacho mientras intentábamos restablecerle la comunicación con vos. ¿Ese dinero, esa criptomoneda que recibe Banfield, la puede utilizar para ir a comprar otros jugadores dentro del mercado local, mercado internacional? ¿La puede vender para hacerse el dinero físico y líquido para asumir otros compromisos? Bueno. Lo que tengo entendido es que los acuerdos se realizan... no se pueden realizar acuerdos directamente en criptomonedas, sino... No, bueno, no, no, chicos, no podemos hacerlo así. No podemos hacerlo así, perdón, tengo los dedos embadurnados, pero me quedo con Fergie. A ver, habrá que ir viendo... habrá que ir viendo el tema fiscal en todo esto, ¿no? De decir, bueno, a ver, el tema de X cantidad de dinero, la que sea, un palo, dos palos, tres palos, cuatro... Bueno, ¿eso paga impuestos? ¿A dónde, cómo, cómo se tributa? ¿Bajo qué régimen entra? ¿Cuál es la cotización? Sabremos, ¿no? Bitcoin, Ethereum, son las dos criptomonedas más conocidas y tal vez las que empujen al resto. Este Bitcoin, esta criptomoneda, ¿cómo se llama? Ahí te digo el nombre. ¿Y USD Crypto era? ¿USD Coins? Sí, USD Coins. USD Coins. Es una criptomoneda que, bueno, no es de las más conocidas tampoco. Acá lo que va a tener que hacer Banfield en algún momento es decir, che, bueno, dale, mirá, te pago a los jugadores, te doy, te pago, bueno, como quería ser cositorto con Deportivo Español, te pago en cripto, no todo, pero bueno, mirá, el 20% del sueldo, lo que pasa que ahí debe estar ese gris y los clubes, yo no sé si los clubes van a empezar a decir X cantidad en cripto, porque no está claro todavía la parte impositiva. Impositiva. Bueno, vos pensabas, Nacho, que con la imposibilidad que tienen los clubes argentinos, la Argentina en sí, de hacerse con los dólares, para un club empezar a negociar con algo intangible como la criptomoneda... Hasta que le digan pagar menos impuestos. Bueno, está bien, listo, pero digo, hoy, hoy, donde es imposible hacerte de un dólar. Lo que pasa que también yo ahí digo, Santi, hay un...